Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando.